Lo que hace un jurado es tratar de comparar animales y ver un poco... les quiere el mejor con respecto al criterio que uno tiene de los animales que a uno le gustan y también el criterio que se ha evaluado y que se ha consensuado entre todos los criadores de la asociación para saber qué biotipo de animal se está buscando en la raza. Como esto no es una cosa que se hace un día para el otro, que lleva un tiempo de seleccionar padres, seleccionar madres, uno tiene que... lo que elija hoy, por ahí el resultado lo va a haber en un par de años, ¿no? Entonces uno tiene que fijarse específicamente con respecto a esta raza, es una raza de carne, entonces tendrá que buscar que los cuartos, por ejemplo, tengan una buena conformación, que sea un animal más largo para que tenga buenos lomos, una profundidad de costilla para que el costillar sea más grande. Todo en búsqueda de que ese animal que se vende o ese productor que tiene un animal para vender tenga mayor precio de venta, que eso es lo que le da sustento a su producción. Entonces uno en la pista trata de buscar los padres que después en el campo van a dar crías de corderos que van a poder ser vendidos en el mercado, digamos en las carnicerías o en el mercado local, ¿no? La exigencia de los consumidores en cuanto a la calidad de la carne debe ser tenida en cuenta por los productores. El manejo de la majada y la selección de los reproductores es fundamental en el inicio de esta cadena productiva. Lo que se está buscando es que sean animales que no tengan mucha grasa, que la grasa por ahí no tenga tanto gusto. Entonces uno tiene que, a nivel del campo del productor, uno tiene que ir evolucionando y viendo qué tipo de animal le sirve para después poder ser vendido, ¿no? Porque uno no puede criar un animal que después nadie lo va a querer porque tiene mucha grasa o porque tiene algún defecto que no le gusta a nadie, entonces no lo puede vender. Y por eso mismo uno cuando hace la selección, partiendo de estas exposiciones o la selección de los animales que hacen en el campo, tiene que pensar, como decíamos hoy un poquito adelante, qué crías va a dar ese carnero y esa oveja que estoy cruzando hoy para ver si en el futuro el cordero que nazca va a cubrir las expectativas de la demanda que tiene el mercado o de la gente que compra carne ovina. Esta carne lentamente se va incorporando en el consumo, pero hay que difundirlo más. Los argentinos consumimos en promedio apenas un kilo 300 gramos de ovino por año. Es un trabajo que tenemos que hacer, no sé si trabajo pendiente, pero es un trabajo que tenemos que tomarlo en serio y empezar a hacer un trabajo a conciencia de que sobre todo en esta raza, que es una raza carnicera, de exponerla y de fomentarla y de publicitarla como una raza para ese fin. Ya todos conocemos los problemas que ha habido con el precio de la carne de vaca y problemas de exportación y diferentes temas que han complicado en general la producción del campo en general. Entonces la producción ovina es una buena alternativa porque es una producción de carne barata, si uno la compara con el cerdo que uno tiene que darle de comer, hacer una instalación, es mucho más intensivo, esto se puede crear a pasto si tiene un campo más o menos acomodado, con una inversión mucho menor que una vaca y sobre todo es que uno la gestación al ser de menor tiempo y el cordero criarse, tener el precio de venta a menor tiempo, el retorno del capital es mucho menor tiempo que una vaca, un ternero puede hacer, desde que empezó la inversión son dos años y uno vende ternero, dos años y medio, esto en un año ya puede estar pagando la oveja que compró con la cría y con la lana que vendió. Entonces es una buena alternativa a tener en cuenta para salir de este atolladero que por ahí es el problema del consumo de carne. ¿Cómo está hoy el rodeo a nivel nacional? ¿Cómo ha impactado lo que fue la ley de promoción de la actividad ovina? Bueno, yo específicamente estoy trabajando en la ley ovina de la provincia de Buenos Aires y vemos que hay una demanda incipiente de armar proyectos de producción ovina, sobre todo por lo que decía recién, mucha gente se deshizo de las vacas para sembrar, ahora el tema de la siembra con la baja de precios, costos y eso se ha hecho complicada y en muchos campos donde realmente no rinde bien no siembran. Y como no tienen vacas, ahora reponer las vacas es muy caro porque, qué sé yo, si uno considera que una vaca puede salir 7, 8 mil pesos, pone unas cuantas ovejas más por hectárea que una vaca y sobre todo que, por ejemplo, en un campo natural de mediana calidad uno puede tener 5 o 6 ovejas por hectárea, ¿no? Y contra una vaca que pueda tener varietaria. Si esa vaca tiene un ternero que se muere, se le murió el 100%. Si esa hectárea tiene 6 ovejas y se muere un cordero, le quedan 5. Ya ahí es una cuenta que hay que hacer y sobre todo creo que se está anotando, ¿no? Porque, por lo menos por lo que yo tengo conocimiento fehaciente en la provincia de Buenos Aires, los créditos año a año se están aumentando para hacer distintos tipos de producción con cruzamientos, hasta de tambo vino. Creo que la ley ovina ha sido una muy buena herramienta porque es una herramienta que da créditos sin interés a pagar 5 años con 2 años de gracia para comprar animales, hacer instalaciones, siembro de pasturas, mejoramiento genético. Así que creo que eso le da un impulso bastante importante a la producción.